Se da la partida del Clásico República de Chile, 2.200 metros en pista de césped. Inmediatamente Salustino toma la punta. En el segundo lugar se ubica Duchambe. En el tercer puesto cerca Carlos Quinto, cerca Ragazo. En el grupo Apololi de Boleto. En el último puesto ha quedado Buenmar. Se acercan a pasar por primera vez frente a la meta. Salustino es el que corre en la delantera. Segundo Carlos Quinto, tercero Apololi. Será corrido de la montura en el cuarto lugar por dentro Ragazo. Luego lo hace Duchambe. A continuación marcha Buenmar en el último puesto de Boleto. Faltando exactamente 1.500, Salustino en la punta. Salustino, dos cuerpos de ventaja con el jinete desestribado. Segundo Apololi. En el tercer puesto por dentro Carlos Quinto. En el cuarto lugar a cuerpo y medio Ragazo. Más atrás marcha Duchambe. Luego lo hace Buenmar. En el último puesto de Boleto. Últimos 1.100 metros. Y en la punta va quedando Apololi. Apololi, medio cuerpo, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Salustino. En el tercer puesto Carlos Quinto. En el cuarto lugar ha quedado Ragazo. Luego está Duchambe. Más atrás corre Buenmar. A continuación de Boleto. Faltando 900 para la meta. En la punta Apololi. Apololi llevando cuerpo y medio con la montura corrida. Nuevamente se desestribó su jinete. Insiste Salustino por fuera. Y viene la carga de Carlos Quinto. También la de Buenmar. También la de Duchambe. En plena curva van quedando 4, 5 prácticamente en línea. Al momento de ingresar. Y ha caído uno. Últimos 400. Salustino en la punta. Y Duchambe lo hace por fuera con Carlos Quinto. Muy abierto Buenmar. Faltando 250. Va entrando Duchambe. A dominar a cabeza Carlos Quinto. Y a cabeza Salustino. Últimos 120. Duchambe queda en la punta. Duchambe cuerpo y medio de ventaja. Segundo Salustino. Duchambe adelante. Segundo Salustino. Llega a la meta. Tercero Buenmar. El cuarto lugar para Carlos Quinto. Luego remata Ragazo. Y atención que faltando 500 para la meta cayó el jinete Ramiro Taraderano del número 4 Apololi. Gana el 8 Buchambe con Carlos Javier Herrera que hace dolete. Gana el 8 제�ero que hace dolete. Gana el 4 del 4 de Paraná. E... Y... Gana el 6. Pero no se está.